Paraíso, ¿qué informe aquí del gobierno del estado de Tabasco? Pues que un individuo realizó unos disparos al aire, unas tres cuadras alejadas de la plaza principal de Paraíso, después en su huida, digamos, volvió a realizar otros disparos, dos ya más cercanos a la plaza. No hay heridos o no hay heridos por arma de fuego. Hay una persona lesionada que cuando corrió cayó y andaba con un problema hasta cardíaco. Ese es el que fue trasladado al hospital, pero fue el único, digamos, suceso que es lamentable.